Hola y bienvenidos agentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Josemi, tenemos una misión hoy, una misión que a ver cómo empiezo a comentar. Tengo muchas ideas en la cabeza, ya lo habéis visto, además en el título del vídeo estaréis viendo qué va a pasar con Overwatch en el canal, qué ocurre con Overwatch en el canal, qué está ocurriendo con Overwatch, y un montón de preguntas que continuamente me estáis haciendo por redes sociales, por Instagram, por Twitter, por YouTube, por comentarios, tanto que he desactivado la palabra Overwatch del canal para leer los comentarios, para que no salgan los comentarios directamente en el canal, sino que los lea primero, porque hay algunos que dicen hasta barbaridades. Y después de todos esos mensajes, de que continuamente estáis recibiendo mensajes preguntándome qué está ocurriendo con Overwatch, pues quiero contar un poco qué ha pasado y cuál va a ser el futuro del contenido de mi canal, que aunque creo que no tengo que dar explicaciones, muchos de vosotros lo estáis deseando y estáis perdidos, y no sabéis qué está ocurriendo, qué está pasando con Josemi, qué está pasando con el canal Josemi Games, qué pasa con todo el contenido que estaba haciendo hasta ahora, y qué podéis esperar un poco de todo esto. Y ya digo, tengo la mente un poco desordenada, seguramente acabe hablando de todo un poco, mientras os dejo este evento ahí de fondo, para que, bueno, pues os estrencáis, ha sido una gran partida. Y bueno, ¿por dónde empezar? Empezamos por los cambios que ha tenido el canal, que es que hay nuevo contenido. En el canal hay nuevo contenido, estáis viendo más Fortnite del que solía haber, porque no había casi nada, había algún gameplay que otros he parado, no habéis visto noticias de Fortnite, actualizaciones, los desafíos, incluso contenido de la comunidad, igual que he hecho con el contenido de Overwatch. Pero lo habéis visto de Fortnite. ¿Por qué? Es el juego que más estoy jugando a día de hoy. Es el juego que juego cada día, completamente, varias horas además, y es el que me llama la atención jugar ahora mismo. Quizás Overwatch ha entrado en un bucle, o ha entrado en un, no sé, en un momento, en el que no me está llamando tanto la atención ahora mismo, y no me apetece jugarlo tanto como me apetecía antes. Y quizás por eso está haciendo que yo lo juegue menos, lo disfrute menos, y eso también hace que el contenido en mi canal se cambie, que el contenido en el canal vaya a otro lugar. ¿Por qué? Imaginaos estar jugando a un juego que os llama poco la atención, pero estar jugando obligado. Os obligan a ver eso, a jugar a ese juego, y no solamente a jugar a ese juego, sino a estar informado, a trabajar un contenido de ese juego, y no te está llamando la atención jugar, y es lo que me estaba pasando a mí. No me llamaba la atención el parche después de Brigitte. No me ha llamado la atención cuando han metido a Hammond en el live. Han metido los juegos de verano y digo yo, es que no es para tanto el rollo de Lucio Ball, por otro vez, por tercer año, y las skins no me parecen para tanto. Creo que hay como... que se está repitiendo muchísimo el juego, y hay experiencias que el cuerpo me está pidiendo que cambie, que busque otras experiencias nuevas, diferentes, y Overwatch no me las está dando. Y Overwatch ha significado muchísimo para mí, y está significando mucho siempre. Desde que jugué en una beta la primera vez, marcó un antes y un después en cómo he vivido yo los videojuegos, y el género shooter, porque antes no me gustaban en absoluto, y fue conocer Overwatch y no disfruto de otro juego, de otro género. Me encantan los shooters gracias a Overwatch, y me encanta lo que Overwatch me dio hace unos años. Todo eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado de un año aquí, ha cambiado bastante. Es más, muchos de vosotros, la mayoría de vosotros me empezáis a conocer justamente hace un año, que fue cuando mi canal empezó a ser conocido en la comunidad de Overwatch, que pasó de 4.000 personas a 40.000 en pocos meses. Fue un subidón enorme. Fue en esa época que quizás por mudanzas, por problemas personales de los que ya os he hablado en el canal, problemas de salud, problemas por cosas, ha hecho que me separe un poco de Overwatch, o que quiera controlar un poco mi vida, pero a la vez lo veía como una necesidad, porque tenía que hacer vídeos para poder ganar dinero, para poder dedicarme a esto. Porque si no me dedicaba a esto, era no poder tener que buscar un trabajo que no tiene nada que ver conmigo, porque de lo mío no hay trabajo. Y la cosa es que yo quizás peco de infantil, o soy muy infantil o soy inmaduro, y me gusta pensar en que quiero enfocar mi vida a mis sueños, a mis metas, a mis objetivos. Y uno de esos objetivos es hacer lo que he estado haciendo en este canal, es disfrutar, es divertirme, es hacer vídeos, es jugar videojuegos, es entretener, entreteneros a vosotros en directos y con vídeos y cosas, y comentar y compartir con vosotros, pues, casi que mi día a día. Eso es casi que mi sueño, mi meta, mi objetivo. Y claro, dejarlo, dejar de hacer vídeos de Overwatch, era alejarme de ese objetivo y alejarme de ese sueño. Ya había una obligación, que quizás en un momento de mi vida que estaba un poco delicado, me hacía que tuviese menos ganas de jugar Overwatch. Entonces, menos ganas de jugar Overwatch, menos ganas de hacer vídeos, pero hago vídeos obligados, lo que me da aún menos ganas, y así un círculo vicioso que ha llegado a este punto. ¿Por qué Overwatch me ha dejado de llamar? Pues la verdad, no lo sé. No lo sé, porque los juegos lo disfruto mucho, juego ranked, y ahora estoy en una de las mejores temporadas, que estoy llegando casi a diamante, y lo dejo de jugar porque... Es que lo digo, es que no sé, no sé qué pasa. Hay otros juegos como Xbox Raider, que me está llamando mucho más la atención, y me está divirtiendo más, porque son más rápidos, porque son más frenéticos, porque la habilidad depende de ti y no de tu equipo. Por muchas razones, que no sé cuáles son, hay otros juegos que ahora mismo me están llamando más la atención que Overwatch. Total, ¿qué va a pasar con Overwatch en el canal? ¿Va a seguir habiendo contenido? ¿Va a cambiar? ¿Va a ser otro juego? ¿Qué va a pasar con el canal? ¿Qué va a pasar con Overwatch? Pues no lo sé. No lo sé, porque no voy a decir que voy a subir solamente Fortnite, porque no va a ser así. Tampoco voy a decir que voy a subir solo a Overwatch, porque no va a ser así. No voy a dedicarme a un solo juego, porque no me apetece, porque creo que con Overwatch cometí un error al enseñar que mi canal era solo de Overwatch, cuando creo que yo valgo para muchas cosas más. Y creo que eso ha sido un problema, de los que muchos de vosotros estáis perdidos ahora mismo. Y creo que muchos de vosotros seguís este canal por Overwatch, y no por mí. Y ahí es donde os quiero decir yo que no esperéis nada de mí, que si esperáis que suba Overwatch a este canal, mejor iros, iros a otro canal, porque aquí no lo vais a encontrar, aquí lo vais a encontrar cuando a mí me apetezca, y cuando yo tenga ganas de hacerlo. Y quizás pues muchos os decepcione, o muchos os sintáis mal, pues lo siento, vais a tener que buscar el mismo contenido que había aquí, en otro canal. Aquí voy a seguir siendo yo, Josemi, Josemi Games, y los que me queráis ver, pues aquí me tendréis, todo cuando queráis venir. Pero, sabed que no va a ser por, que Overwatch puede que esté, como puede que no, puede ser que vuelva, pues sí, puede ser que vuelva un vídeo, un vídeo a la semana, un vídeo al mes, un vídeo al año, no lo sé, no lo sé, estoy ahora mismo con lo que el cuerpo me pide, y el cuerpo me pide, explorar otros juegos, Overwatch ahora mismo, no me llama tanto como me llamaba antes, y la verdad que espero que me vuelva a llamar, porque joder, es uno de mis juegos favoritos, y de los que más ha marcado mi vida, no solamente por YouTube, sino por el carácter del juego, los sentimientos que transmite el juego, y todos sus personajes. Así que, bueno, espero haber contestado con esto, a muchas de vuestras preguntas, me gustaría que abajo en un comentario, dieseis vuestra opinión, y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, y nos vemos en el siguiente, ¡Hasta luego!